Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Presentamos en este programa un artículo del investigador Alex Fernández Muerza titulado Resiliencia, ¿Cuánto puede aguantar la naturaleza? publicado en internet y que data de noviembre de 2014 Resiliencia, ¿Qué es y cómo nos afecta? La resiliencia indica la capacidad de un ecosistema o cualquier otro sistema en general para aguantar las perturbaciones sin perder sus propiedades fundamentales Gracias a la resiliencia, la naturaleza puede recuperarse una vez que la perturbación ha terminado Los impactos ambientales provocados por los seres humanos reducen la resiliencia y, en consecuencia, el flujo de bienes y servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad La protección de la biodiversidad es crucial para mantener la resiliencia de la naturaleza La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca que una resiliencia débil desencadena la destrucción de los medios de vida de millones de personas y los beneficios del desarrollo que se han tardado años en obtener La ciencia ya ha dejado claro que un planeta de baja resiliencia por cambios antropogénicos es decir, causados por los seres humanos aunque no solo, pero puede ser más vulnerable con considerables consecuencias para la vida y el funcionamiento de los sistemas de la Tierra La resiliencia de la naturaleza tiene un límite La resiliencia no es ilimitada Al forzarla en exceso, los seres humanos ponen en peligro no solo el planeta sino también su presente y su futuro Los científicos señalan que incluso pequeños impactos pueden causar cambios irreparables a los ecosistemas Una vez superado ese límite se llega al punto de no retorno El ecosistema ya no podrá ser como antes y se transformará en otra cosa Los científicos señalan que es muy difícil saber cuándo se sobrepasa esa capacidad de la naturaleza Los elementos que influyen en la resiliencia son complejos El ciclo del agua, la fertilidad, la biodiversidad o el clima interactúan entre ellos y afectan a diferentes sistemas Con el cambio climático, el planeta no dejará de existir Pero es probable que determinados ecosistemas estén cerca de un punto de no retorno Su restauración es, con probabilidad, imposible La selva amazónica se muere y podría transformarse en una sabana Los expertos señalan a la agricultura intensiva La deforestación, la contaminación, la minería, la sobrepesca El vertido de basura en los mares y el cambio climático como los principales impactos causados por los seres humanos en la reducción de la resiliencia Los impactos que sufren los ecosistemas en la actualidad pueden traer graves repercusiones Pero los expertos creen que todavía hay esperanza si se ponen medidas para ello Además, el mantenimiento de la resiliencia de los ecosistemas redundará en beneficio del bienestar humano La protección de la biodiversidad es crucial Los científicos han observado que los ecosistemas con un mayor número de interacciones entre sus partes suelen tener una mayor resiliencia Los responsables de la FAO subrayan que para mejorar la resiliencia también es necesario que haya más voluntad política inversión, coordinación, conocimientos técnicos capacidades, innovación y responsabilidad compartida para que los países, las autoridades locales las comunidades, la sociedad civil el sector privado, el ámbito académico y la comunidad internacional reduzcan los riesgos de catástrofes y gestionen las crisis Si no actuamos juntos podemos llegar al punto de no retorno Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción, Grupo de Estudios Ambientales y del Campo y de la Ciudad Radio Educación